Sí, Sebastián Moyano, bueno, felicitaciones, fuiste el jugador motomel del partido. ¿Imaginaste este debut, esta presentación? No, la verdad que no. Era un partido difícil, sabíamos que era el último campeón y... lo habíamos visto jugar la semana pasada y jugaba muy bien. Tiene unos jugadores de excelente jerarquía y... y bueno, se lo planteamos bien y... por suerte tuvimos... tuvimos a la altura del partido y bueno, pudimos haber aprovechado alguna que otra contra. Bueno, el resultado no sirve. ¿Salió el partido que habían planificado? Sí, sí, sabíamos que Carrasin hay que jugarla así porque, como te dije recién, juegan muy bien. Por suerte no nos convirtieron, que es algo importante, así que vamos a seguir por este camino. ¿Te gustó el empate? Sí, creo que sí, nosotros también tuvimos un par de situaciones, nosotros estamos en un proceso de conocimiento, así que... para seguir agarrando confianza nos sirve mucho. Contame la jugada de Zitaniche, ¿qué observaste, qué analizaste en esos pocos segundos? No, no, fue una jugada rápida donde un pelotazo en la espalda lo deja mano a mano y bueno, por suerte se levantó un poquito para que me pegaran en el cuerpo. Bueno, también es ayuda de los compañeros porque esto no es solo mío, es todo lo que laburamos todos los días. Lo preguntaba Madelona en la previa, en la última. Seba, el objetivo de Unión es escalar un poco más de acuerdo a las últimas posiciones que fueron logrando los campeonatos pasados, además de la sudamericana. Sí, sí, se puso la vara un poquito alta, pero bueno, es un gran desafío para nosotros, esperamos estar a la altura y poder clasificar aunque sea alguna copa, que sería algo bueno. Felicitaciones, fuiste la figura del partido. Gracias. Gracias.